Ayudarles nuevamente, gracias a todos los que siempre se conectan, se suscriben y por supuesto dejan muchas preguntas que voy a estar respondiendo, sobre todo con el tema del parol humanitario. Pero hoy quiero cambiar un poco la dinámica informativa porque esta semana ha sido noticia como muchos migrantes venezolanos que han llegado a Nueva York, se estima que son más de 43 mil, algunos de ellos han tomado la decisión de salir hacia Canadá tomando en cuenta que están en condiciones difíciles en Nueva York. Y hoy me acompaña Juan Luis Colmenares, que es uno de ellos, pero antes de darle la bienvenida y agradecerle que se conecte conmigo, esta semana fue noticia, por ejemplo, que la alcaldía de Nueva York está promoviendo, escuchen esto, y pagando traslados voluntarios de inmigrantes venezolanos a Canadá, según testimonios recabados por la agencia EFE. Según un primer autobús con migrante salió el lunes y otro se prepara para la noche del martes. La terminal de autobuses, hay un venezolano que se llama Alfredo, que se prepara para viajar, dice que muchos se van porque el proceso en Estados Unidos es lento, y en Nueva York han dicho que no dan espacio para más. Jorge Luis, gracias por atenderme. Ya. Bueno, tú eres un migrante venezolano que estás en Nueva York, en Canadá en estos momentos, ¿correcto? Correcto. ¿Cuándo saliste hacia Estados Unidos? Salí hace el 6 de noviembre del 2022. El 6 de noviembre, ¿desde dónde saliste? Desde Nueva York. Desde Nueva York. O sea, que el 6 de noviembre decidiste partir hacia Canadá. ¿Por qué tomaste esa decisión? Pues primero porque estaba metido en un refugio, y en el refugio ya estaban como pasando con nosotros los inmigrantes, ¿sí me entiendes? En el sentido con la comida, tratando mal a uno, incluso hasta un funcionario que golpeó a un venezolano y votaron al funcionario de la policía y esas cosas. Y creo que lo arrestaron también. ¿Y tú estabas en un refugio en qué parte de Nueva York? En Queen. En Queen. Había muchísimos venezolanos, ¿me dices? Sí. Y por qué decides, ¿qué pasa? ¿En qué momento de esa experiencia de estar en el refugio tú dices, mejor yo sigo a Canadá? ¿Y por qué te llegó esa idea de seguir hacia arriba? Bueno, la idea de Canadá yo la traía desde que comencé mi travesía, desde Argentina. No decidí cambiarme en Nueva York, ni en los Estados Unidos primero, porque en ese país nunca, como me he dicho, que nunca nos van a dar la legalización, ¿sí me entiendes? Y segundo, porque muchos problemas que sí para los permisos de trabajo, etc. Ahora, Jorge Luis, tú estabas en Argentina, todavía has emigrado a Argentina, ¿hace cuánto tiempo? Yo salí en mi travesía, yo salí el 12 de diciembre del 2021. Y desde ese entonces empecé a pisar países por países, desde Venezuela, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Luego me regresé de Argentina por esos mismos países, hasta Medellín, Colombia. Me metí para la jungla, la selva, y llegué a Panamá. De Panamá, seguí Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México y los Estados Unidos. ¿Y por qué tomaste el ciclo, Jorge Luis, de salir hacia Estados Unidos? ¿Cómo era tu vida en Argentina? ¿Era muy difícil, para tomar una decisión, de salir hacia América del Norte? Porque esos países para allá, como decimos nosotros, ya Argentina está casi igual que Venezuela, así me entiendo. Lo que es en Perú y en esos otros países están sacando a los venezolanos y los inmigrantes también. Y bueno, yo se dice que emprendí mi travesía para estos lados. ¿Le sientes solo? Siempre me sentía solo porque andaba solo, hasta ahorita que ya tengo a mi esposita aquí y eso. Jorge Luis, ¿tú qué hacías en Argentina? ¿Trabajabas? ¿Tenías trabajo por lo menos? Sí, sí, trabajé en construcción, trabajé en un car wax, lavaba autos, trabajé vendiendo golosines, esas cosas. O sea, nunca tuve sido un empleo estable, 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 ¿sí me entiendo? Claro, te entiendo perfectamente. ¿Y cómo fue ese cruce por la selva del Darien? Dicen que para muchos, dicen no, para muchos, ha sido un cambio de vida brutal porque han sufrido golpes. Hay mujeres que hemos conocido que han abusado de ellas. ¿Para ti cómo fue? Bueno, yo la selva la crucé solo, con mi mascota. ¿Con tu mascota? Sí, mi mascota me la robó en México. ¿Y qué mascota era? Un San Bernardo con un pastor alemán. Wow. Wow. Y él te protegía, ¿no? Los dos nos protegíamos porque ella estaba pequeña, yo la protegía a ella y ella me protegía a mí también porque era como parte de mí ya, ¿sí me entiendes? Claro, claro que te entiendo. Llegas a Estados Unidos, pasas por Texas, me imagino, cruzaste. ¿Y de ahí te montaron en un autobús a Nueva York directamente? Sí, 30 horas de viaje. 30 horas de viaje. ¿Sabías que ibas a Nueva York, que lo iban a instalar allí? ¿Tú tenías algún familiar? Ajá, dime, dime. No, no. Tengo un hermano en Estados Unidos que se quedó allá. Iba a emprender a travesía para acá también, pero él sí empezó a trabajar allá. Y eso, él consiguió un dinero y sacó la hoja, sacó el ID y esas cosas. Y él sí se quedó allá en Estados Unidos. Yo no pude conseguir dinero y me vine para acá. Porque tú viniste a Estados Unidos buscando mejor vida, pero no tenías a nadie que por lo menos te recibiera en una casa, ¿no? Nada. Y entonces, ¿cómo qué te visualizabas? Tú pensaste que llegando aquí te ibas a dar todos los documentos, rápido. ¿Tú sabías que era complejo? Claro. Sí, siempre he estado claro conmigo mismo. Me parece muy bien. ¿Cómo era la vida en el refugio con esos venezolanos? ¿Era fácil? ¿Todos se ayudaban? Entre venezolanos sí nos ayudábamos. Entre venezolanos. Pero entre gringos, como decimos nosotros, no nos ayudaban mucho. O con los papeles, esas cosas no nos ayudaban. Todos teníamos que hacerlo nosotros mismos. Para ti, Jorge Luis, ¿qué era lo ideal? ¿Qué era lo ideal? ¿Que tú llegases y de repente te dieran un permiso de trabajo? ¿O tú esperabas que por lo menos si no tuvieses casa te ubicaran en una casa? Yo quiero entender, en todo caso, ¿cuál era tu expectativa una vez llegas a Nueva York? Trabajar. ¿Tú querías trabajar? De la casa no me preocupara porque del trabajo me salía el dinero y yo podía alquilarme por ahí en un apartamento, ¿sí me entiendo? No estoy acostumbrado a vivir así de refugio ni tampoco de depender gobierno. Estoy acostumbrado a depender de mí mismo, ¿sí me entiendo? Ok. Bueno. Pasaron los días y no llegó a hacer permiso de trabajo y luego se metió este trabajo. ¿Cómo haces económicamente para movilizarte a Canadá? Bueno, me tocó, como decimos nosotros, retaquear, te dije. ¿O sí? Sí, para poder cruzar frontera de allá para acá, agarré el tren en la 42, en la 42, ahí agarré el tren, el tren no, el bus. El bus me llegó a Berlín, de Berlín cogí otro bus, de ahí me dejó casi en frontera y ahí agarré un taxi, donde me dejó en fuera con Canadá. De ahí me entregué hasta que, de ahí me entregué, no, me entregué el 6 de noviembre y me soltaron el 2 de diciembre. ¿Qué pasó durante esos tiempos que estuviste detenido? Comé. ¿Te vieron mucha comida? Sí. Gracias a Dios aquí sí me apoyaron. No es que me apoyaron, sino bueno, sí me han apoyado demasiado porque incluso me han dado unos papeles que son de importancia, ¿me entiendes? Ok. ¿Tú sientes que te han dado como más apoyo legal que aquí en Estados Unidos? Sí. ¿Te gustaría quedarte en Canadá? Me gustaría regresarme a Venezuela. ¿En serio? ¿Por qué? Pero más adelante, cuando ya me den la legalización aquí. ¿Y por qué en Venezuela? O sea, si te haces una travesía de Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, México, Selva del Dariel, Panamá, México. ¿Por qué volver a Venezuela? Porque para mí, para mí mi destino es Venezuela, pero regresar cuando ya tenga las comodidades ya, ¿me entiendes? Porque yo ando por aquí por ayuda económica, ¿me entiendes? Buscar la manera de trabajar, poder enviar dinero para Venezuela y ayudar a mi familia, ¿me entiendes? ¿A quién dejaste en Venezuela? Mi mamá, mi papá, mis hermanos. ¿Y ellos saben esa travesía que has hecho? Sí. ¿Te dicen algo, te dicen devuélvete o te apoyan y te dicen? No, siempre me dicen que Dios me bendiga y bueno, que todos mis sueños se hagan realidad. ¿Qué hacías tú en Venezuela, Jorge Luis? Trabajaba con chatarra. ¿Con chatarra? Compré y venta de chatarra. Claro. Y ese, por supuesto, ese tipo de trabajos aquí son más complicados, ¿no? Que en Venezuela. ¿Estás consciente de eso? Claro. ¿Te ha gustado estudiar algo? Sí. No, no logré estudiar, llegué hasta la secundaria, primer año, pero siempre me... ¿Qué te hubiese gustado? Doctor. 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 Bueno, todavía tienes tiempo porque yo creo que eres joven, ¿no? Claro. Doctor o forense. Oh, imagínate. Fíjate, Jorge Luis, hay todo un tema con la llegada de tantos venezolanos, ¿no? En Nueva York no se da basto. Hay opiniones en las redes sociales que dicen que esos venezolanos que llegan exigiendo o que a un grupo de ellos, perdón, protestaron hace poco a las afueras de un hotel porque los iban a llevar al refugio. Y yo compartí el video y la gente me decía es que se pasan, que están pidiendo, que están exigiendo cosas, que quieren hasta demandar. ¿Tú crees que...? ¿Tú formas parte, digamos, de ese grupo que ha llegado a Nueva York y que ha desatado esa crisis? ¿Qué le dirías a todos esos venezolanos que dicen que ustedes se pasan? Digo ustedes, porque bueno, sé que tú lo que querías era trabajar y me lo has dicho. Pero bueno, a los que hablan y generalizan, ¿no? Nadie sabe las goteras de su casa sino quien la para, amigo. Las personas hablan porque la mayoría de las personas que hablan son los mismos venezolanos y son los que no están pasando por la situación de uno, ¿sí me entiende? Esos son los que más hablan porque entre nosotros mismos, por ejemplo, como dice el dicho, el chino ayuda al chino, el árabe ayuda al árabe, y el haitiano ayuda al haitiano, y el venezolano es coñetal venezolano, ¿sí me entiende? Correcto. Una de las razones que la palabra venezolano está como tan mal visto es por culpa de nosotros mismos los venezolanos, ¿sí me entiende? Te pregunto, tú estás en Montreal, ¿hay más venezolanos? ¿Tienes información de que haya otros que, por ejemplo, hayan visto allá? ¿Sí? Y se siente mejor allá a pesar de las condiciones, por ejemplo, del tiempo, del tiempo en Canadá es mucho más fuerte que Estados Unidos. Nos sentimos mucho mejor aquí, aquí, por ejemplo, no estamos con la duda que nos va a debocar el gobierno de aquí nos va a deportar por X cosas, ¿sí me entiende? Aquí estamos, mientras que uno se porte bien, todo marcha bien. Y tú viniste a portarte bien, ¿no? Sí. Perfecto. Jorge Luis, ¿qué te dice tu familia de Venezuela? Hay gente que dice que, bueno, que la cosa ha mejorado un poquito, que se ha estabilizado, pero bueno, es un contraste porque mientras hay gente que dice eso, vemos a esa gente que sigue llegando, que sigue como tú, emigrando, buscando otras oportunidades. ¿Qué te dice tu familia? ¿Cómo la está pasando ahorita en la Venezuela de hoy? Difícil. A mi familia la está pasando difícil porque son de bajos recursos, por eso ando yo por aquí. ¿Tú eres de Caracas? Venezuela. ¿De qué parte? Barquisimeto, Estado Lara. Pero casi toda mi vida vivo en Acaragua, portuguesa. ¿Sientes que Canadá ahora te está dando una nueva oportunidad de vida? ¿Qué te gustaría hacer nuevo, Luis? Aprovechando que ya estás allí, ya no estás en Sudamérica, estás en un país... A ti, bueno, espera que me den el permiso para estudiar porque todavía no me han dado ni el permiso de trabajo, ni el permiso para estudiar. Ahora, fíjate, Canadá tiene un tema importante, Canadá, en el área que estás, hay que saber inglés o francés. ¿Verdad? ¿No te preocupa un poco eso? No, porque para nosotros, bueno, para mí yo digo que no hay nada imposible. Siempre cuando tengo la bendición de Dios, no hay nada imposible. ¿Sí me entiendes? Claro, pero hay que, digamos, hay un reto. El reto es aprender el idioma, ¿no? Claro. ¿Te gustaría, por ejemplo? Y en eso estamos, poco a poco. ¿Sí? ¿Ya has averiguado, por lo menos? Sí, algo poco a poco. Bueno, ¿cómo te evalúas ya para concluir? Agradezco el tiempo que me has dado de aquí a unos cinco años. Vamos a suponer que en cinco años volvemos a hablar y yo te vuelvo a encontrarme contigo. ¿Qué quisieras contarme cinco años después? Nada, güera, todo lo bien que me vaya sucediendo, todo lo bueno, todo lo positivo. ¿Tú le darías algún mensaje a esos venezolanos que están, por ejemplo, en Nueva York, que se quedaron atrás y que todavía están en ese limbo? ¿Qué? ¿Qué quieren más apoyo y dicen que no lo han tenido? Bueno, que se aferren a Dios, que se aferren a Dios y que no hagan tantas locuras, por ejemplo, esas protestas, esas pidieras. ¿Nas en contra de eso? Sí, incluso ya sé que en Nueva York también están robando, porque sé que lo están haciendo, ¿sí me entiendes? Y eso, Jorge Luis, déjame decirte, eso preocupa a cualquier migrante y a cualquier residente de este país, que su comunidad se vuelve una zona peligrosa, porque muchos de quienes se fueron de Venezuela se fueron escapando de eso también. Sí, eso sí es verdad, pero todos somos una mente diferente, ¿sí me entiendes? Y como dice el dicho, haz el bien y no mires a quién. ¿Tú le dirías a ellos que hagan el bien? Claro. Porque fíjate, tú decías hace rato, bueno, nos dañamos los mismos venezolanos, pero esos venezolanos que están en delitos, en actividades de robo, dañan la imagen de todos. De todo, pero no pagamos todo, pero no pagamos todo, y bueno, yo simplemente lo que les puedo decir es que hagan el bien, que no hagan esas cosas, porque hacer la robo a él y esas cosas es comida ahorita y hambre para mañana, ¿sí me entiendes? Y sale mejor ganárselo con su sudor. Mira, me dices que gracias a Dios, a pesar del frío en Canadá, tienes tu pareja, ¿no? Tienes tu relación allí. ¿La conseguiste aquí o vino contigo? Ahí, en Canadá. Es un éxito, es un éxito. ¿Y es venezolana? Mexicana. Mexicana, qué bien, bueno, qué bien, bueno, te deseo mucho éxito en ese guión, México-Venezuela, qué bien. Bueno, que te vaya muy bien, gracias por, 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 por hablar conmigo, porque yo lo que quería mostrar es que eso que se ve en las redes, sí es cierto, que muchos venezolanos, o no, no muchos, algunos venezolanos que estaban en Nueva York han decidido salir hacia Canadá. Y ahora es que paran, y todos se vienen para acá, la mayoría se vienen para acá. ¿Has tenido información de que ya se está generando esa, esa boda de información para qué? Por ahí, incluso por ahí vienen muchos amigos. ¿Amigos tuyos ya te han dicho que van para Canadá? Bueno, ya, ya, unos ya los han soltado, otros los tienen detenidos, pero sé que en esta semana han llegado como, como 200, más o menos. Ok, ahora, una vez tú liberado, tienes que pedir asilo, ¿correcto? Ya no, 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 a mí me, cuando me retuvieron, me, me agilizaron todo el proceso, me dieron un documento que casi nadie se lo dan. Bueno, ya se lo voy a mostrar. Ok, bueno, ¿te está yendo bien? Tranquilo. Bueno, converso con José Luis Colmenares. Igual aprovecho el tiempo mientras él busca el documento y me cuenta lo que le dieron. Pueden dejar sus comentarios, suscribirse y, por supuesto, seguir acompañándonos en, en esta, digamos, a esta ruta informativa, porque inmigración, sin dudas, siempre genera noticias y sobre todo con los venezolanos saliendo. Ahí tienes un documento, bueno, tapa tu, tu dato que es importante. Es un, una protección, sí, dice refugio, sí, dice, dice, lo estoy viendo volteadito, pero aquí dice, refugio protection, claim, claimant documents. Bueno, ahí tienes un documento, sí, este documento, y tienes, y tienes asesoría legal allí. Sí. Una protección allí, perfecto. Bueno, ese documento puede estar. Gracias a Dios, me han apoyado mucho aquí, bueno, gracias a Dios, esperemos el momento que llegue en el permiso de trabajo y el tiempo es perfecto. Y cuida a esa novia, porque además llegar a un país y ya tener una pareja que te apoyes o cualquier cosa, ¿no? Claro. Está bien. Gracias, Jorge Luis, que estés muy bien.